Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto. Bueno, vamos a hacerle una zamba, por eso decíamos, necesitamos un pañuelo y algún otro bailarín que se quiera aprender para una linda zambita. Zamba del Carnaval se llama y la estamos estrenando. Hace 15 minutos la aprendimos, es verdad. Vengo desde el olvido, Por el cloro serrano Pa' ver si mato penas Carnavaliando Pa' ver si mato penas Carnavaliando Y anda faltando plata Chicha y coraje Y un empujón del diablo Pa' enamorarme Y un empujón del diablo Pa' enamorarme Carnavaliando Carnavaliando Llorando en el vino, los caballos alados vuelan a la luna del galope tendido. Y un empujón del barrio me anda faltando, se volvió. Bailaremos la samba, los dos sonidos. Quiero trampearte el alma conmigo al hecho. De vuelo en vuelo, carnavales cariperos, la chicha y la albahaca llorando en el vino. Los caballos alados vuelan a la luna del galope tendido. Y un empujón del barrio me anda faltando. Muy lindo chicos, muchas gracias. Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto.